La Municipalidad de San José Pinula, a través de las redes sociales, ha dado a conocer el apoyo que brindará a los abuelitos pinultecos, denominado Plan del Adulto Mayor. La persona interesada deberá acercarse personalmente a la Dirección Municipal de la Mujer, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los requisitos para inscribirse son los siguientes, contar con 65 años de edad o más, copia del documento de identificación personal DPI que no esté vencido, certificado de nacimiento reciente extendido por RENAP, copia de recibo de luz para verificar la dirección, dos números de teléfono para poderse contactar. Si usted conoce a alguna persona que necesite los beneficios de este plan, hágale llegar esta información para que sea tomado en cuenta. Para Notivision 42, reportó Victoria Elvisures.